La vida es lo más valioso que se tiene en el mundo. Imagínense sobrellevarla en situación de calle. Y es que en Guanajuato capital, más de 13 personas se encuentran en esta situación. En cifras oficiales del estado de Guanajuato, más de 1.500 personas viven en condiciones deprolables, donde no cuentan con un techo donde dormir y mucho menos un espacio para sobreguardarse en la época de lluvias, de frío o de sol excesivo. Y es este tema justo el que nos trae hasta la curva del Puente de la Piloto, en Marfil, justo a 30 metros de la Farmacia Guadalajara. Ya que en esta curva se encuentran viviendo cuatro personas en situación de calle y también en situación bajo el consumo de drogas, las cuales cuentan con dos perritos de mascotas y que en ocasiones anteriores, hace exactamente un mes con 15 días, estuvimos presentes en este sitio, donde todavía las lluvias empezaban. Y es hoy como podemos observar el hogar o a lo que ellos pueden llamar su casa o su hogar en estas condiciones. Hoy podemos percatarnos que ya cuentan con un sillón más. Entonces vemos también a lo lejos uno de los perritos que tienen como mascota y también un poco de alpiste para los pajaritos. Con esto también recordando que en la época de campañas, algunos de los candidatos, incluidos el actual presidente municipal Alejandro Navarro, propuso en algunas colonias, como fue el Cerro del Cuarto y Cerro de los Leones, en donde se encuentran algunas casetas de policías abandonadas, hacerlas un espacio donde se pudieran refugiar estas personas que no cuentan con un espacio o un hogar en donde pasar la noche. Y es que después de las fuertes y constantes lluvias de los últimos días, es como vemos que este, el espacio y el hogar de estas cuatro personas se encuentra en estas condiciones. También haciéndole un atento llamado a todo el ayuntamiento, a los futuros regidores y sobre todo al presidente municipal, para que pueda hacer algo al respecto con la vida de estas personas. Ya que la calle es fría, ya que la calle da miedo, y sobre todo estas personas merecen una segunda oportunidad. Y es que vamos a escuchar a Alfonso, una de las personas que viven en esta situación, la cual no le hace mal a nadie, al contrario, él quiere tener un espacio seguro, porque Alfonso, cuéntanos, ¿cuántas veces ya te han venido a amedrentar y también que te han amenazado de muerte? De muerte muchas veces han venido, inclusive hubo una ocasión que yo estuve aquí tirado, donde me dejaron golpeado, me golpearon en otra ocasión allá también enfrente, y no, pues la gente no dice nada, no hace nada, al contrario, se ponen de parte de los que supuestamente me quieren matar, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero saber es por qué tanta injusticia, uno no hace daño, uno busca su trabajo. Yo soy, yo te desempeño lo que es albañilería, fontanería, luz, jardinería, entonces ya a base de todo eso ya no quieren dar mucho trabajo. Sí, ahorita me salió uno que voy a hacer aquí adelante un jardín, ¿verdad? O sea, inclusive ahí van unos changos de esos que andan en moto, que son de los que andan participando en quererme matar, que realmente, mire, ese es uno y ese es el otro, son uno de cuantos no vienen, hay veces que hasta se me forma toda la fila ahí desde la parada del camión hasta donde está la subida del puente de motos que según ellos quieren venirme a matar. No, y es que esto no es justo, y sobre todo aquí en compañía de Alfonso y de todas esas personas que necesitan amor, necesitan comprensión y sobre todo esa ternura que el ayuntamiento y sobre todo el apoyo del ayuntamiento. Alfonso, ¿qué le puedes mandar de mensaje al presidente municipal Alejandro Navarro quien en su campaña les prometió a ustedes tener un espacio digno, un lugar donde no tuvieran que andar en las calles? ¿Qué le puedes mandar decir? Pues realmente pues que yo no estoy en contra de nada, ¿verdad? de él, de lo que él haga o no haga, simplemente que pues nos dé, porque aquí lo que nos hace falta es albergues, albergues para todo este tipo de personas que están, pues no nomás yo, habemos muchos que realmente tenemos que pepenar en la basura para poder comer, poder agarrar algo que vestir. La gente no nos da de órale, vístete, órale, cálzate, nada de eso, ¿verdad? Ahorita te lo apuesto que la encargada de aquí de la farmacia ya le habló a los señores, ¿verdad? Que a lo mejor al ratito vienen y yéndose ustedes y van para abajo y lo que hacen primero es golpearnos. Entonces, ¿cómo ahí qué? Y es que no es justo, no es justo que la policía, quienes aquellos cuerpos que son los que deben de dotar de seguridad, de confianza a la ciudadanía, ejerzan violencia sobre ellos, que no le hacen mal a nadie, al contrario, quieren tener una vida digna. Y es que sobre todo aquí hay que mencionar que pepenar, tener un trabajo, tal vez no de traje, no significa valer menos, al contrario, la pepena, estar en trabajos manuales, la albañilería, la fontanería, todos son trabajos dignos y muy respetables, los cuales no deben de ser juzgados y mucho menos señalar a las personas por su apariencia, por su estado de salud y mucho menos por cómo visten. Mandándole ese mensaje hasta el ayuntamiento, Alfonso, ¿verdad? Sí. Y aquí en compañía de Alfonso, mandar este mensaje al ayuntamiento para que así como él, que levantó la voz, muchos más puedan tener acceso a los albergues, a la ayuda, a las despensas y poder vivir de una mejor manera y sobre todo dignamente. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charly Zamora.